Bienvenidos a los dos, Osvaldo y Soledad. Acá, bueno, quien les habla es yo, soy Efi, que en este momento estoy en representación del Círculo de Cuidado y Liderazgo de la Escuela de Tejerredes de 2024, sería, de este año. Dentro de esta charla la organizamos con mis compañeros, en este caso puntualmente, Seba Robles, que está en el Círculo de Espacios, quien se encargó de los flyers, de las publicaciones, y bueno, dentro del Círculo. Y Xiomarel Rojas, que está dentro del Círculo de Metodologías, que también... Ah, también, eso. Vamos a pedirle que por favor silencien sus micrófonos, en lo posible, y si en algún momento aparecen con el sonido, intentaremos silenciar para que no interfiera tanto en la conversación, espero que lo tomen a bien. Y bueno, en este caso, en mi caso, los voy a estar acompañando un poco ahí con el feedback de las preguntas, y Xiomarel también, como para ir tratando de eso, de que se sientan lo más acompañados posible. Es un placer, un honor, tenerlos acá presentes, compartir con ustedes, sobre todo con la calidez de personas que son. Maravilloso poder profundizar también sobre ustedes. Estuvimos investigando un poco también al respecto, como para estar más preparados, y es un gusto cada charla, cada interacción que hemos tenido, así, en mi bicicleta, muchas veces, les cuento que los he ido escuchando horas en mi bicicleta, en los recorridos hacia los lugares en los que participo, y era un placer, de repente iba la bicicleta riéndome, por, bueno, tanto escuchar de erotismo, y también los repiporoteos que se pegan entre ustedes me parecen alucinantes. La verdad es una de las cosas que más me gustó escucharlos, es verlos en ejemplo de dupla y de vinculación que son, y quería recalcárselos, que parecen ser un ejemplo hermoso de lo que predican. Bueno, así que, bueno, también teniendo en cuenta eso, Ovaldo y Soledad están por cumplir 50 años de estar juntos, compartiendo la semana que viene, ¿no? Por ahí. Así que... Se me salió a mí, se me salió Soledad, es que no estabas, así que me pusieron, pero el CEDA me paró en los carros, así que ya estoy bien. Bueno, así que los felicitamos por eso, se los sigue viendo repiporoteados, así que bueno, ojalá que lleguemos de esta forma también a los 50 años de compartir. Bueno, por un lado nuestro título de hoy era, lo voy a pasar textual, el aprendizaje erótico de la herramienta CLEX. Entonces, se las dejo ahí, si ustedes quieren empezar a charlar un poco sobre eso, lo que les resuena a eso, y luego los seguimos acompañando cuando quieran. Ya. ¿Parto yo o parte tú, Soledad? Parte tú. Chuta, ¿viste? Ok, bueno. Ya, ¿hay que presentarse o no? No nos presentemos nada porque está todo en los papers, todo lo demás. Pero a mí lo que me interesa partir en forma provocadora, como decía el CEDA, y ahora que está Ignacio aquí, nosotros, yo dijimos, ¿para qué vamos a hacer esto? Si realmente todos los tejeré, que no pasa mucho. Entonces, lo que queremos es que efectivamente estamos inventando un seminario, entonces le vamos a decir al CEDA que, si se atreve, que generemos una co-construcción a partir de lo que estamos discutiendo y conversando hoy día en un seminario, que los seminarios, talleres, lo que sea, para todo el planeta, respecto al drama que nosotros sentimos producto de nuestros laboratorios de año, en términos de lo que conversamos anteriormente. Nosotros inventamos esta herramienta justamente por lo que decíamos anteriormente, porque sentimos que la educación está errada, es una estafa, y todos los elementos del CLEJES y su entrelazamiento han estado ocultos, desdeñados, y que realmente cada vez que intervenimos en el espacio erótico, vemos que hay un puente, una posibilidad de aprender de ello y resolver situaciones dolorosas o de aprendizaje con nosotros mismos, con los seres humanos que nos rodean y con las organizaciones en las cuales estamos operando, trabajando. Y ahí hemos estado aprendiendo por años en términos de lo que significa los errores, los quiebres, la ruptura, las contradicciones, todo lo que significa, y lo que conversamos anteriormente antes que llegar a la sola, de lo que es el encarnar las situaciones problemas o dolores, o lo que significa el espacio de aprendizaje en que el laboratorio ha sido prácticamente el día a día. Y en ese sentido, bueno, incorporamos estos seis elementos que son entrelazados y desde ahí hemos generado métodos, metodologías para resolver este espacio de aprendizaje en que el ser humano está en el centro de toda en acción, decimos nosotros. O sea, es una cosa que podría ser muy simple porque basta que esté el eros en la interacción y ya se nos abren espacios conversacionales muy diferentes, muy distintos a lo que ha sido el paradigma dominante en términos cognitivos, representacionales, numéricos, de datos, de información. Y por eso es que aparece interesante, emergente e impactante. Es interesante también porque tenemos a Ignacio Cayo aquí que vivió y sobrevivió a nuestras intervenciones en un colegio en que yo diría que está el centro del error educacional tanto al menos nacional, territorial y bueno, planetario porque prácticamente sentimos y por eso después podemos explicarnos más respecto a por qué por qué emerge el CLEGES como herramienta cada vez más potente a nuestro juicio ante los dolores que tenemos en términos políticos, educacionales y la implementación de mirar la educación en el aula, por decir algo. pero también los laboratorios han ido a niveles corporativos, gubernamentales, empresariales y es parte de nuestra experiencia que están los papers en alguna medida y puede generar esto más preguntas. Te dejo a ti posibilidad. Ya, ok. Oye, sí, me gustaría recalcar dos cosas. Una, un poco lo que Osvaldo dice, el origen de la herramienta, ¿de dónde nace y por qué, para qué nace? A ver, los dos venimos de experiencias diferentes, ¿verdad? O sea, Osvaldo viene desde la ingeniería abordando situaciones, problemas de la alta gestión en empresas, en organizaciones, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la producción, los servicios. Yo, por otro lado, vengo de un camino de las ciencias sociales, desde la antropología, trabajando mucho con comunidades y con poblaciones vulnerables, trabajando en educación fuertemente y ambos hemos tenido, ¿no es cierto?, a lo largo de nuestras trayectorias profesionales, distintas experiencias que nos llevaron a preguntarnos por la efectividad de las herramientas que conocíamos para abordar situaciones, problemas. Y ambos coincidíamos en que, en realidad, esas herramientas eran insuficientes o al menos limitadas. muchas de esas herramientas también eran más bien descriptivas y por lo tanto no trabajaban con los seres humanos y ese era nuestro, yo diría, gran inquietud o curiosidad en un momento. Entonces, Klejes nace justamente desde ahí, de sentir este vacío. es una herramienta por lo tanto que está orientada a abordar y apoyar comunidades, grupos, organizaciones que desean transformar realidades. Eso es lo primero, ¿no es cierto? O sea, Klejes no es una herramienta que se queda replegada sobre sí misma para la auto-observación per se. Que yo diría que es como el uso tal vez más frecuente que hemos visto. O sea, me auto-observo y ahí me quedo. Que puede ser un ejercicio súper bueno, ¿no es cierto? O sea, te ayuda en distintas áreas de la vida, pero el propósito de la herramienta no está ahí. La auto-observación es un paso de un proceso mucho más amplio. Luego también quiero decir que el aprender a trabajar con la herramienta desde otro plano, desde la facilitación, trabajar con la herramienta Klejes y de ahí el nombre que le pusimos a esta conversa, ¿no es cierto, Efi? El uso de esta herramienta para facilitar procesos en grupos o en organizaciones tiene sus elementos complejos. ¿Ya? Y lo que nosotros decimos es que para facilitar a partir de estas herramientas necesitas poner en el ejercicio tu propio Eros y activar el Eros de las personas con las que vas a trabajar. Desde una expresión mucho más sintética, podríamos decir, nosotros usamos mucho esto de que entrega el cuerpo. y a propósito de Ignacio Cayo que está ahí también, decíamos en esos talleres ¿te acuerdas? La primera pregunta es ¿están dispuestos a entregar el cuerpo? Le costó, pero bueno. es una pregunta así como que ¡guau! ¿a qué vengo? Pero claro, cuando decimos esto de entregar el cuerpo, en el fondo estamos diciendo tienes que entregarte, tienes que poner todo a tu disposición para generar estos ambientes, estas atmósferas que requerimos para generar estos cambios en el observador, ¿no es cierto? y que es lo que finalmente nos lleva a abrir la posibilidad de cambiar esas realidades que deseamos cambiar. Entonces, de ahí la complejidad que también la herramienta implica cuando queremos ser facilitadores de organizaciones. Sabemos que cada vez que las personas escuchan estas dimensiones, cada vez que escuchan clejes, el cuerpo, el lenguaje, etcétera, ¿no es cierto? les hace sentido inmediatamente, o sea, todos reconocemos que tenemos esas dimensiones, pero ese reconocimiento no basta para poder usarla como herramienta o como tecnología, o sea, requerimos conocer muchas más distinciones en cada una de esas dimensiones y ese ha sido el esfuerzo que nosotros hemos puesto en nuestros laboratorios, ¿ya? Por eso lo nombramos como tal, es un laboratorio y en el laboratorio entramos a experimentar con nosotros mismos, pero sobre todo entramos a experimentar con las interacciones, cuál es el diseño de interacciones que deseo para abordar esa situación problema o para abordar también ese dolor que estoy viviendo en mi propio dominio organizacional, en mis propias interacciones, ¿no? Así que para empezar, esas dos distinciones. perfecto, nosotros teníamos como punto de partida, nos parecía fundamental que podamos ser muy descriptivos y hasta inclusive sencillos con la forma de, con responder a la palabra que es erotizar, como si le hablaríamos a niños, tal vez, como desde ese lugar, a ver si podríamos generar esa interacción. ¿Y qué? ¿Van a responder ustedes o respondemos? Ya respondemos nosotros. Bueno, mira, hay una cosa que últimamente estamos desarrollando y es que el eros y el verbo erotizar tienen su profundo sentido de diría histórica en el amor, en nuestra capacidad de escuchar por te tú, en nuestro espacio de que si bien en cierto todos podemos erotizar, bueno, no es lo mismo escuchar con eros que escuchar sin eros, escucharme, escuchar al otro, escuchar lo que está pasando en las situaciones donde yo opero todo el día. Y ahí hay un espacio educacional que para nosotros ha sido impactante respecto a que la escucha con eros no está, por ejemplo, en el aula y hay mucho que aprender como tú decías Poefi, del niño, que yo creo que desde ahí viene el espacio de mirar, por ejemplo, la inocencia, de mirar el que el niño se puede incluso atrever a generar acción y puede errar y puede operar y tiene un sentido de aprendizaje que nosotros es un juicio mucho más allá que nosotros ya los adultos. Entonces, en ese sentido hay un espacio enorme de aprender, por ejemplo, desde los niños en lo que significa erotizar. Nosotros lo hemos usado, aplicado, hemos hecho metodología mucho en la resolución de situaciones conflictivas y el centro ha estado en cómo aprender a interactuar no lo vamos a decir ortogonalmente, pero lo vamos a decir eróticamente. Eróticamente significa que, por ejemplo, cuando yo escucho al otro no estoy en un paradigma tradicional de evaluar al otro, de manipular al otro, de escucho lo que tú me decís y yo te lo voy a poner por arriba o por abajo en el dominar al otro y principalmente lo que significa el espacio cognitivo de negar, negar al otro. Entonces, aparece un espacio maravilloso que no, yo diría que no lo hemos cultivado y que bueno, cuando ha estado el dominio del éxito, el competir, el ser exitoso, el buscar, por ejemplo, lo que decía la soledad respecto a las intervenciones que tenemos con las empresas, de ser rentable o de buscar la competición, por ejemplo, por la nota o lo que significa todo el espacio representacional cognitivo, bueno, pareciera que no está el eros y eso genera distancia y inhibe, por ejemplo, la colaboración y la cooperación que se da en este otro espacio que tenemos que aprenderlo encarnadamente porque ahí vemos y usted, échense una miradita respecto a usted mismo o en su acople estructural, es decir, su pareja y se van a ver que es muy distinto escuchar con héroes al otro o a no escuchar con héroes o a estar en el otro espacio y ahí van a ver un experimento maravilloso que los invitamos a hacer para responder la pregunta. oye, sí, yo también quisiera agregar algo a esto que dice Osvaldo y tal vez ante tu petición, Efi, o sea, cómo podemos explicar el eros muy sintéticamente y muy sencillamente, tal vez en un juego de palabras, justamente, es poner en juego el amor y poner en juego por qué. Esto es bien relevante porque como todos mamíferos y vertebrados aprendemos jugando. Entonces, el juego es lo que nos permite primero aprender, ¿no es cierto? Pero siempre es en una interacción, yo juego con otros, también puedo jugar conmigo, ¿no es cierto? Y en ese juego personal me descubro descubro mis límites, descubro mis fronteras, descubro mis capacidades, mis potencialidades, etcétera. Entonces, en este juego del amor o poner en juego el amor aparece la incondicionalidad que es una cuestión fundamental del eros. Aparece la posibilidad de la confianza, de la intimidad, de la sensualidad, de la apertura. Fíjate, cuando jugamos todos somos iguales, se quiebran las jerarquías, ¿no? Y por lo tanto entramos en otro tipo de relación donde además el error es bienvenido. Yo me puedo equivocar en el juego y eso es divertido. pero si me equivoco en otro espacio puede ser considerado un fracaso. Entonces, poner en juego el amor es precisamente abrir todo el espacio erótico. Yo creo que en nuestra cultura y eso siempre lo decimos con Osvaldo, en nuestra cultura hemos distorsionado tanto el eros que no alcanzamos a comprender a cabalidad qué es. Lo hemos distorsionado y lo hemos convertido en algo muy burdo. Cada vez que tú preguntas qué le surge, qué le sugiere la palabra eros, aparece el tema de la sexualidad, de la pornografía, ¿no es cierto? Entonces, por una parte lo limitamos y lo distorsionamos. Pero los seres humanos somos eróticos esencialmente y el eros es fundamental, por ejemplo, como decía Osvaldo, es la gestión de conflictos. Si no hay eros, no puedo llegar a un diálogo, no puedo llegar a algún acuerdo, no puedo llegar a algún consenso. Entonces, escuchar con eros empieza a ser fundamental y genera una diferencia sideral con la escucha sin eros. Y bueno, y ahí nos podemos encontrar como seres humanos. Entonces, es maravilloso, el eros es espectacular. Bueno, por supuesto que tiene que ver con gozar, ¿no es cierto? Con el placer, o sea, esto mismo que estamos generando acá, ¿no es cierto? El placer de estar aquí con ustedes, el placer de conversar. Entonces, hay eros en la amistad, hay eros en las relaciones de pareja, hay eros en los espacios colaborativos, si queremos colaborar tiene que haber eros. no podemos entender la colaboración sin eros. Perfecto, gracias. Hermoso. Qué importante traerle la palabra del goce, el disfrute, como acordar, recordar, gozar. Por favor, nos han enseñado tanto a sacrificarnos y sufrir también, ¿no? Que traer el goce es maravilloso. Bueno, tenemos otra pregunta que la teníamos gestionada desde antes y con esta terminaríamos como la parte que planificamos nosotros y abriríamos a la interacción de las preguntas de nuestros compañeros presentes aquí. Entonces, la última que me, porque hay algunas que ya las fueron respondiendo, una que nos surgía era, teníamos así, le voy a leer textual, según palabras textuales de soledad en el libro Trabajo en Red y Sistemas de Articulación Colaborativas, hay dos características que permiten a los seres humanos conectarlos sin generar intimidad, la mano y la pie, que despiertan el sentido del tacto. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo creen ustedes que se integra el Eros en comunidades de interacción exclusivamente virtuales? Esa fue una de las desafiantes que se nos ocurrió, estaba difícil. Está muy buena. Sole. Ah, ¿quieres que responda yo? Bueno, mira, yo creo que, a ver, si remitimos un poco a esto que llamamos naturaleza humana, ¿cierto? Es la naturaleza humana. Y como nos relacionamos los seres humanos, tenemos que decir que los seres humanos por esencia somos seres sociales y que necesitamos el contacto y necesitamos el tacto. Basta mencionar todas las consecuencias que tuvo la pandemia y que sigue teniendo, ¿no? Porque el drama de lo virtual, chiquillos y chiquillas, es que el cuerpo desaparece. Y eso lo resentimos como seres humanos. Entonces, es muy distinto cuando nos encontramos corporalmente a que cuando no lo hacemos. Entonces, indudablemente, la virtualidad nos ha abierto espacios maravillosos también. O sea, imagínate lo que estamos hoy día, ¿no es cierto? O sea, podemos tener esta conversación estando muy distribuidos en diferentes partes de América o del planeta, no sé. Podemos estar aquí y podemos conversar y podemos generar sustitutos, diría yo, como si fueran nuestra posibilidad de tener un contacto mucho más estrecho. Entonces, claro, han salido una serie de herramientas digitales donde podríamos simular, perdona, que llegó aquí un visitante inesperado. A buscar el tacto. Bueno, entonces, claro, las herramientas digitales como que nos han permitido un poco. Yo creo que ahí hay una tremenda creatividad porque, dicho también, ¿no es cierto?, parte del eros es la creatividad que tenemos. Pero, claro, yo creo que es un como si, ¿no es cierto?, la virtualidad, es un como si. Podemos generar conversaciones súper profundas, diría yo, pero siempre hay algo pendiente, siempre va a estar ese algo, ¿no es cierto?, en que es distinto si yo te veo, es distinto si siento tu energía, si me conecto contigo presencialmente, ahí completamos, ¿ah?, completamos y enriquecemos esto que llamamos comunicación. Aquí podemos tener un espacio súper rico, pero vamos a tener ese delta, ¿ah?, ese delta que, ¡ay!, qué maravilloso sería si nos encontráramos y nos viéramos y yo conociera, no sé, tu estatura, tu, todo, toda tú, ¿no es cierto?, todo tú. Bueno, sí, yo encuentro maravilloso la pregunta, porque lo que dice la Sole es que tenemos un dolor cada vez en nuestro, nuestras reflexiones han sido de fragmentación respecto al cuerpo, todo hemos aprendido lo que significa el lenguaje corporal y qué es lo que significa la comunicación, como dice la Sole. Bueno, en ese sentido, nosotros hemos elaborado un espacio que le hemos llamado el C2C, como espacio reflexivo respecto al dilema que tenemos de interacciones entre seres humanos, ¿no? Entonces, por eso que yo creo que una cosa pero no se alcanza a mirar nada allá, o se ve, ¿se ve? Allá, bueno, este es el espacio que llamamos C, este es de los cuerpos de Cleges, en inglés está Cleges, tú Cleges, ¿ah? así, ¿se alcanza a ver? No, no importa. Sí, 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 se alcanza a ver, C2C. Eso, C2C. ¿Y por qué hemos hecho esto? Por la herida de nuestro laboratorio, principalmente por este dilema que tenemos en el 2, ¿ah? El 2 representa para nosotros en alguna medida todo el espacio cognitivo, todas las representaciones, los números y particularmente la tecnología. Todo lo que significa lo que tú decías, Puefi, podría ser en este caso lo virtual, ¿ya? Entonces, míranos, míranos nosotros ahora, que somos, yo hablo y ustedes supuestamente escuchan, pero hay una comunicación que es a través de lo digital, ¿ah? Pero detrás de eso estamos diciendo todo eso, a eso le llamamos cognitivismo, sea el espacio para los semióticos, para la sintáctica, para los números, las mediciones, todo lo que realmente manejan, por ejemplo, el CEDA. Bueno, es aquí donde estamos educándonos, pero miren lo que nos está pasando, porque tú ahí en el metro y están todos con los celulares, no se aparecen los seres humanos, pues, vaya a la clase que teníamos con la de la ola y están todos los seres humanos metidos con su acople estructural que el celular con el cuerpo. Entonces, el dilema y el dolor que genera eso es que empieza a que el ser humano empieza, como dice la sola, a desaparecer. Y desaparece el klejes en ese sentido. Y vienen estos espacios que inigue el erotismo, la interacción erótica y eso hace que se iniga la acción y el aprendizaje respecto a la primera pregunta dentro del espacio humano. Y por otro lado, eso mismo debería ser un referente para aprender de ello, de qué significa comunicarnos en estos mismos espacios y cómo aparece por ejemplo también la transparencia, la transparencia de los klejes en estas situaciones en que está el el C2C. Y bueno, yo diría que ahí tenemos una gran oportunidad de aprendizaje en ese espacio que no ha estado diría yo en la tradición, en el término de lo que están significando los paradigmas de los espacios educacionales. Por ejemplo, esto mismo que tiene nuestra querida ¿cómo se llama? ¿la fundación que está hoy día en el problema? Bueno, los espacios educacionales que los discutíamos incluso con Ignacio, o sea, hoy día el profesor de TC Pizarrón o de Powerpoint está cuestionado porque realmente gran parte de los datos de la información ya está disponible en este espacio y está cuestionado no solamente eso, nosotros trabajamos en cibernética de primer y segundo y está cuestionado prácticamente todas las ciencias básicas, las ciencias de la ingeniería o las ciencias profesionales y todo lo que realmente está generando distinciones que le llamamos cognitivas o las instruccionales. Entonces, para cada vez que ha tenido mayor diligencia con esto, bueno, el cuestionamiento a lo que está expresando el profesor está en un drama considerable. Entonces, dentro de eso tiene una consecuencia también en los oficios, en las profesiones, en lo que está significando prácticamente todo nuestro quehacer humano. Yo creo que ahí es una gran pregunta y un gran espacio en este sentido para nosotros en el cleje sobre todo en lo que hemos llamado la dimensión erótica. en términos por decir ortogonales. Todos los elementos del clejes aparecen como una oportunidad de aprendizaje en este sitio sí, pero todos los elementos del clejes aparecen como una oportunidad de aprendizaje en el enchilazamiento de los elementos del clejes ante la situación. Como dice la soledad, ante las situaciones y sobre todo las situaciones y problemas en que están interactuando los cerebros. eso podríamos decir las cosas que preguntan todos. Ustedes pidieron desafiantes, nosotros estuvimos pensando pero bueno, más o menos lo que logramos. Ah, estoy muteada. Ah, no, estoy bien. La última que teníamos dentro de ustedes nos dirán si ya la respondieron a mi entender sí, pero bueno, la dejo acá para que lo decían ustedes, era cuáles son las próximas dimensiones ontológicas que entendemos que cada una sí, hay un hay un chiste en el trasfondo que ya lo contaremos cuando terminemos. Bueno, entendemos que cada una de las letras del clejes es una dimensión ontológica y sabemos que eros y silencio fueron agregadas luego, ¿no? Como que fueron progresivas, estamos estoy ¿ok? ¿con lo que estoy compartiendo? No, todas aparecieron juntas. Ah, ok. Bueno, entonces teníamos una mala información. De la cucaracha no me están dando bien información. Bueno, el punto es que pensamos si ustedes tenían como tanteando a partir de pospandemia que bueno, que el mundo ya no es el mismo, si ustedes podían ir percibiendo que podían estar como por incluirse nuevas dimensiones ontológicas a tener en cuenta, como nuevas letras que podrían sumarse a esta palabra. A ver, la primera observación, Efi, de que esto fue como progresivo y qué sé yo, la verdad es que nosotros no tenemos como un momento de decir oh, aquí nació el Cleges. Fue efectivamente como un proceso, pero más bien fue un proceso conversacional con personas distintas, de distintas áreas que fueron enriqueciendo también nuestra propia reflexión y también ciertas experiencias que tuvimos en conjunto con Osvaldo y que por ahí empezó a trazarse esto del Cleges. pero Cleges nace con estas seis dimensiones que para nosotros tuvieron y tienen mucho sentido porque cada una de esas dimensiones como decíamos al inicio permite la apertura de mayores distinciones. Entonces en ese sentido nosotros no nos hemos planteado como agregar otra cosa. no, sencillamente lo que hemos dicho es seguimos aprendiendo cada laboratorio que nosotros hacemos, cada seminario, cada experiencia educacional para nosotros significa un tremendo aprendizaje pero yo creo que ese aprendizaje también tiene que ver con lo que somos los seres humanos somos tremendos somos tremendos somos tan potentes en lo que podemos hacer tanto en términos constructivos como destructivos lo voy a poner así pero somos tremendos somos muy poderosos entonces yo creo que cada laboratorio nos ha dejado a nosotros mucho aprendizaje porque cada laboratorio también ha significado una experiencia diferente porque los dolores son también distintivos de cada grupo o de cada organización entonces desde ahí yo creo que más bien enriquecemos nuestras distinciones de las dimensiones más que pensar en agregar alguna otra dimensión ontológica perfecto perfecto Osvaldo ¿quieres agregar algo o estamos bien? no tengo para hablar no sé cuánto pero la corta mira es interesante la pregunta porque mucha gente ha querido participar con otras dimensiones y como dice la Sole esto sale básicamente de nuestros laboratorios por decir una cifra 80.000 seres humanos que han se han atrevido a tomar el espacio del complejo y la parte erótica sobre todo y ver qué es lo que ocurre y aprender ahí entonces por ejemplo la palabra conciencia entonces decimos mira nosotros mira la palabra conciencia es relevante para nuestro aprendizaje y mira y por eso que aparece por ejemplo échate una miradita échate una miradita auto observate respecto a una situación problema y vaya a cachar que a lo mejor sabí 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 y no asignamos entonces nosotros nos aparecieron las enfermedades que el Ignacio Cayo lo tiene muy clara que hacerse el huevón o la huevona sobre las situaciones situadas y sabe pero no no se mueve no hay acción no hay gestión inactiva porque trae problemas entonces decimos bueno eso es puro silencio y y y el HW2 es peor porque realmente es más silencio en términos de cuestionar el aprendizaje como era la primera pregunta tuya de qué significa erotizar y cómo aprendemos el erotismo bueno atreviendonos y como decía la Sole bueno el fracaso aquí es fantástico es bienvenido el quiebre también entonces el aprendizaje está en ese espacio que de alguna manera está en la reflexión y por eso la boutique nuestra es reflexiva en la acción y bueno desde que hacíamos reingeniería humana para la acción donde nació Tejio Redes el espacio ha sido considerable y cada vez tiene más sentido cada una de las palabritas pero también la dificultad de mirarla en el entrelazamiento que como tú decías Puefi nosotros ahí tenemos un dilema del dolor con la descripción o sea esto mismo que hacemos en esta interacción si no hay acción es como ya más de lo mismo y por eso que estamos provocando el CEA Robles para que hagamos un experimento para el planeta para que se mueva el mundo sin asco y bueno qué es lo que está faltando en el mundo en el planeta ante los dolores es un dolor erótico y me echen una miradita nosotros en Chile tenemos unas puntuaciones políticas todos chocan los clejes y si miramos a las cuales chocan los clejes constitutivos y échate una miradita con la pareja y te vas a escuchar oye a todo esto a nosotros parte del reclame de Puefi que yo decía antes que llegara la soledad nosotros los 50 años se los debemos a leer eso y no tenemos problema en testimoniar eso Soledad no es cierto porque por ahí apareció gran parte de la moya como dice la Soledad el Alcoa mira las cosas que dice la Soledad es fantástico sí mira clausurar esto los elementos del cleje en el Eros oye para nosotros es un espacio de atrevimiento único de romper paradigmas y encontrarse con todo este pero ahí fluimos nos tiene atrapados eróticamente oye una una agotación simplemente en estos 50 años lo que hemos hecho entregarnos el cuerpo de puro goce de puro placer y ahí apareció el cleje en primero nuestras conversas en sí eso es consistente porque el Cachate la Soledad es de un intelecto considerable viene la antropología tiene no sé cuántos títulos graves la Cachalepa y nosotros teníamos esa conversación intelectual en que yo pienso que tú piensas que yo pienso que hasta que de repente llegó un momento que decimos a ver en lugar de cambiar la palabra pienso échale un cambio a la palabra yo siento y como que nos empezó a cambiar la movilidad y la danza el baile cotidiano de la alcoba genial bueno esa es una recomendación también cambiar el el pienso por el ciento o incluirlo bueno entonces ahora sí gracias te los ve iluminados a vos Soled te ve ahí con iluminada paeleros macro y bueno ahora sí vamos a abrir a las preguntas si quieren pueden levantar la mano así hacemos un pequeño orden nos quedan unos 15 minutos más o menos así que quienes estén interesados interesadas en manifestarse pueden levantar la mano y en el orden se desbutean y nos comparten lo que tengan ganas todas las preguntas que le pongan legítimas totales y provocativas era la parte ésta ¿acuerdas? sí sí esa es la consigna entonces que sean provocativas y desafiantes vamos Gloria te tenemos fe ahí está la Gloria hola hola qué tal qué bonito poder escucharos en directo bueno mi pregunta no va a ser muy complicada ni picante ni nada de eso pero a ver me gustaría saber vosotros desde la experiencia que tenéis justo con esto último que habéis comentado pasar del pienso al siento que vamos lo que lo que yo observo no es que cuando vamos al qué es lo que sientes la conceptualización de lo que sientes lleva un proceso mental que incluso la respuesta se ve que es claramente cognitiva muchas veces ¿no? entonces bueno pues quería saber cómo cómo un planteamiento así o algún consejo o algo que nos pudieseis dar para ayudarnos a poder salir de ahí o bueno cómo lo trabajáis vosotros gracias oye gracias también por esa pregunta porque bueno eso nos lleva a la dimensión de la de las emociones esa E del Cleges tal vez diciendo Gloria que primero reconocer que somos analfabetos emocionalmente y eso ya nos abre la posibilidad de aprender yo creo que tenemos que aprender mucho de nuestras emociones o sea identificarlas y expresarnos también emocionalmente yo creo que todas las crisis emocionales en las que hoy día podemos observar y como yo decía antes también a raíz de la pandemia lo dejo muy en evidencia tienen que ver con esta falta o con esta ignorancia respecto del mundo emocional entonces claro pasar del yo opino no es cierto que tú eres etcétera etcétera al yo siento al yo necesito implica un cambio de lenguaje entonces ahí de nuevo se empiezan a entrelazar estas dimensiones ¿no? creo que requerimos urgentemente un cambio de lenguaje para también identificar lo que necesitamos y lo que sentimos entonces pasar del lenguaje acusatorio del tú a un lenguaje donde asumimos el yo yo necesito esto yo siento identificar la emoción que siento ¿no es cierto? y yo creo que ahí hay una trampa porque una de las cosas que aprendimos con Osvaldo también nosotros tuvimos una experiencia bien decidora en esto que se los podemos contar en este espacio de intimidad en el que estamos ¿se está grabando? ¿podemos contar? bueno tuvimos una experiencia muy bonita hace muchos años atrás un encuentro matrimonial y donde precisamente aprendimos esta distinción esta diferencia y aprendimos también esas trampas en que cuando tú dices yo siento que tú y ahí le embarraste de nuevo entonces de nuevo vuelves son trampas que tenemos nosotros mismos en nuestro propio lenguaje entonces eso yo creo que primero reconocer qué me pasa cuál cuál es la emoción o la necesidad en la que estoy y decirla expresarla pero desde asumir qué es lo que tú eres o qué es lo que tú necesitas simplemente sin necesidad de acusar de nuevo a los otros a las otras o de cargarles responsabilidades que son propias yo creo que en eso nos falta todavía bastante educación eso tiene que ver con la educación familiar pero también con la educación escolar en las escuelas tampoco se nos ayuda mucho yo creo que ahí estamos en un cambio hoy día por lo menos en Chile vemos que hay cambios incipientes en esta educación emocional que creo que es urgente eso podría decir yo no sé si yo yo en suma lo que dice la Sole bueno la verdad es que podríamos decir que si se leen los papers nosotros hemos trabajado tres estrategias a la dura y una echa la primera es échate una miradita en lugar de mirar el dolor o los dilemas o los que ven en el otro y echarle la culpa al otro es comenzar consigo mismo y que me eche una mirada a mi ego que realmente parece el que atrapa el erotismo la segunda estrategia es la que conversamos anteriormente es mírate desde ti a la a la interacción que tienes con el otro en el cotidiano y mira desde el eros y la cosa cambia en forma considerable pero como hemos dicho esto no tiene nada que ver si lo decimos a que ustedes lo hagan porque la corporizada es distinta y la tercera estrategia está asociada a las redes y en ese sentido que bueno que no está Cristian para apelarlo pero yo diría que uno de los dilemas que siempre hemos conversado con Cristian es que TGR no tiene no tiene por decir algo un sentido de dolor de situación problema donde el tejido de la red en la cual yo estoy nos envolvamos nos corporicemos y y operemos sobre eso entonces echamos justamente al paradigma anterior en que podemos ser muy buenos muy simpáticos todos pero como que no pasa nada no hay acción no hay en acción en acción en el sentido corpóreo y en ese sentido lo que estamos mirando en las redes bueno eso están los papers pero bueno decirlo de esta manera uy se está cagando la batería ya si bueno yo diría que si miran el bodily pains la tecnología o dice relación con lo que dice la sole o sea échate una miradita a las situaciones problemas que tenés los dolores los listás y empezás a operar desde ahí y le ponía el cuerpecito y empezás a operar y aprender de ese espacio ahora todo esto viene también porque los laboratorios de la alta gestión nosotros decimos que el ser humano es ciego e ignorante entonces hay un espacio de aprendizaje erótico maravilloso y por eso hablábamos de entregar el cuerpecito porque no sabemos digamos toda la dinámica del día a día es de tal magnitud realmente tenemos que solo aprender eróticamente y por eso lo cierra el espacio que hemos hecho vamos a operar ahí porque se está ya excelente está Nuria que tiene otra pregunta yo quería hacer una resumente de una reflexión que habéis dicho y una pequeña preguntita bueno pequeña o grande porque no se sabe pero bueno me ha llamado la atención algo más fuerteado cuando has comentado creo soledad que decías que cuando hay la tecnología por el medio el cuerpo desaparece yo primero resonaría con eso porque además yo soy pura presencial pero me ha venido así como un flerteo y me ha venido así como un pensamiento algo me ha bajado hace que el cuerpo desaparezca o nos da la oportunidad para que el cuerpo aparezca con más completud con más amplitud con otras dimensiones de realmente quién somos y simplemente lo quería compartir porque me ha venido así y no es que raro yo que soy tan poco tecnología que me gusta lo presencial y pensador igual es una oportunidad que se sabe y ahí va la pregunta la pregunta claro lo del clés yo por lo que he ido entendiendo tiene que ver con el sentir y de hecho el lenguaje de yo siento el sentir en cierta manera desde lo que hay y es muy importante porque si no generamos acciones vacías y si no echamos pelotas fuera y culpamos a nosotros y no aprendemos para volver el camino a casa etc pero me pregunto ¿qué relación tiene el clés con el concebiente una cosa es el sentir lo que ya hay pero ¿qué relación tiene el clés con el concebir lo que todavía no está? el concebir es lo que todavía no está no sé si había reflexionado sobre esto me venía esta pregunta ¿no? sí a ver me aparecen primero respecto al comentario sobre el cuerpo y la tecnología bueno no sé si se los comenté o por ahí si lo averiguaron pero yo hago clases en la universidad soy académica en la universidad acá en Santiago y por supuesto que tuve que ejercer como mi docencia en tiempos de pandemia y viví fuertemente lo que era que el cuerpo desapareciera literalmente de la pantalla ¿no? o sea pantallas negras con a veces un hombre y a veces ¿no es cierto? cuando cuando tú decías bueno pero ¿en qué estamos? etcétera de repente por ahí claro aparecía alguien en cama en pijama o qué sé yo ¿no? entonces claro es muy distinto y esto digamos eso podría ser lo extremo pero aquí mismo fíjate en esta interacción es muy distinto que nosotros en este momento estemos ejercitando en el laboratorio como lo concebimos nosotros estemos ejercitando la interacción y diseñando la interacción en vivo que acá que en este espacio en este espacio yo no te puedo ver completamente Nuria veo la mitad de tu cuerpo y te veo además estática ¿ok? a lo más mira haces esto ¿ok? entonces tu cuerpo es mucho más que eso tu cuerpo sonrió y sonrió la Nuria y sonríe ¿ya? pero mira es lo que podemos ver de ti Nuria es limitado respecto de todo lo que tu cuerpo es ¿ah? entonces a eso me refiero yo cuando digo que en lo virtual el cuerpo desaparece no puedo ver toda la riqueza de tu corporalidad ¿ah? ni cómo te mueves ni cómo y si yo te invito a hacer algo cómo lo vas a hacer ¿no es cierto? etcétera ¿ya? bueno eso y lo segundo me parece súper interesante también esa pregunta porque el cleges es una herramienta de diseño entonces sí nos hemos planteado esto de el concebir como tú dices ¿ah? cómo me puedo concebir yo en un espacio colaborativo en un espacio comunitario en un espacio de interacciones en un espacio social ¿ah? y cómo me puedo concebir propiamente como una persona ¿verdad? como un ser humano entonces claro es muy distinto que yo me determine y diga yo soy esto desde el clege a que yo diga yo puedo ser esto ¿ya? o sea me aparece la posibilidad de diseñarme de acuerdo a lo que yo me he autoobservado en ese espacio de interacción muchas veces pensamos y ahí la H de la historia cobre especial relevancia muchas veces pensamos que somos lo que nuestra historia nos ha indicado que somos o somos aquello que hemos interpretado de nuestra historia pero también de nuevo yo decía los seres humanos somos tremendos somos tremendos en todo lo que podemos llegar a ser ¿no? entonces abrir esos espacios de autoobservación me parece que abre también la posibilidad del diseño contigo y concebirnos como aquellas personas o seres humanos que queremos llegar a ser más aún en estos tiempos de altas complejidades ¿no es cierto? donde las interacciones son múltiples y en distintos espacios etcétera donde la identidad también se pone bajo pregunta y y y que tenemos también distintas identidades de acuerdo a los espacios de los que nos movemos entonces ¿cuál es la identidad de la Nuria hoy día aquí en este lugar en este grupo versus Nuria no sé como hija como amiga como amante como lo que tú quieras eso entonces sí lo hemos pensado y lo hemos pensado totalmente desde la historia fíjate finalmente nuestras organizaciones son tramas de historia gracias yo quiero agregar una cosa que me ilumina la soledad en ese mismo sentido que mirara a la Nuria ¿en Nuria? no Nuria claro y que pase por ejemplo desde esa sonrisa y que se le abran los cachetes para arriba y que de alguna manera mira como se pone todas esas cosas bueno aquí yo te voy a decir cinco cosas una que es distinta a la ilusión a la percepción y yo creo que configura un espacio de nosotros llamamos pico identidad que uno partió doleado a 10-13 respecto a lo que ocurre en este momento que es así pequeño pero nosotros decimos hoy día decimos el cleges y particularmente el erotismo es el que crea las realidades de las situaciones que realmente están operando y lo segundo que estamos diciendo es que ante esta incertidumbre en la que estamos operando todo el rato aparece nuestra presencia corporal o sea el cleges tiene sentido en la presencia y por eso es que decimos que el mejor laboratorio es el cotidiano esto mismo que realmente tú nos das permiso para decir mira como estás mirando mira como estás sonriendo mira como se te abrió el espacio mira como te visitas bueno todo eso es un espacio corporal que son gestos comunicacionales el cuerpecito está sintiendo te fijáis y da sentido a este espacio de interacción y el otro que tiene que ver y es muy útil digamos es la palabra contexto que no es el mundo no es la universal sino que es la situación que está pasando ahora te fijáis y el que el cuerpecito está generando aprendizaje y por eso volvemos a la primera pregunta la EFI que el espacio de aprendizaje erótico en este sentido va creando las realidades o las abres con esa sonrisa por ejemplo tú las abres o las cierras te ponía así estoy negada y decir que está hablando este huevo no sé cosas de ese tipo no es cierto y es parte de la interacción en la que está y de ahí que aparece la palabra para nosotros conocimiento porque es el dominio de adquirir distinciones en los elementos del cleges y para eso le llamamos educación perfecto gracias gracias de nada a tiempo bueno nos quedan dos preguntas estamos más o menos en tiempo pero queríamos con el resto del equipo llevarlo a todos los presentes y respondemos y sobre todo a Waldo y Soledad si respondemos estas dos preguntas que nos quedan o si les parece que hasta acá estamos bien con el tiempo ¿cómo lo ven? ah sí ¿qué hora hay? bueno ah estamos en las cinco eh no yo me puedo quedar hasta las dos las dos preguntas bienvenido bienvenido a las preguntas sí bueno entonces hacemos estas dos preguntas y y cerramos muchas gracias eh sí Katy gracias gracias qué honor qué honor eh Osvaldo Soledad de conocerlas Chile por acá estamos en la comuna San Miguel en una de las de las oficinas del Ministerio de Educación gracias a bendiciones de estar en TG Redes así que feliz de eso y quiero llevarlos a esa área ustedes son unos expertos en en educación y en trabajar he acompañado y me ha tocado trabajar con equipos eh de gestión de las colegios más vulnerables del sector sur ya y sobre todo el sistema municipal pero en definitiva equipos equipos de gestión que también se supone que existe mucha colaboración dentro de los equipos de gestión pero pero algo pasa porque pareciera ser que la mejora o o la solución a todos los dolores de una escuela o los que les cuesta avanzar este equipo están fuera entonces mi pregunta es eh desde el CLEGE ¿es el Eros desde el punto de partida para empezar a resignificar estos equipos conectarlos con su sentido con conectarlos con la mejor y con el foco en los estudiantes ¿cuál es el punto de partida de este CLEGE? ¿son todos a la vez? ¿es uno antes? ¿se parte por otro otro antes? ¿cómo cómo es esa esa maraña aquí en la educación pública que es la más difícil en nuestro país? ¿contesta todo o contesto yo? yo agarro para el tiro ¿cómo la Cati ni siquiera nos ha invitado? mira para nosotros sería un desafío y lo hemos hecho durante todo el año pasado ir a los colegios vulnerables ojalá mientras más vulnerable mejor y mientras más dolor mejor para nosotros decimos eso y yo creo que ahí hay un desafío enorme porque al no haber un espacio educacional en el paradigma de los privilegiados diría yo privilegiados en sentido algunos algunos han tenido educación en clejes y los más no lo han tenido yo diría que nosotros partimos con lo que decía la Sole primero primero bueno primero pedimos permiso que tenemos un ritual de que tienen que como dice lo suelen entregar sus cuerpecitos porque decimos nosotros mira mira como te pusiste ¿qué? oye la ministra de educación yo entro yo entro de mi cuerpo cuando le dijimos esto porque tenemos un tremendo proyecto para todos los directores de colegios en el país entonces le dijimos ya pero tienen que entregar el cuerpecito no y qué qué sé yo entonces genera todo este dilema de entrega y por lo tanto pedimos hacemos un ritual y este ritual trae consigo todas las cosas que hemos dicho acá o sea que somos seres humanos no tenemos la verdad pero somos los profesores respecto a inyectar esta herramientita que veo es muy útil en los cuerpos y desde ahí comenzamos diciendo también de que bueno nuestro hilo conductor es la ceguera y la ignorancia de la situación el problema que no sabemos cuáles son y que de alguna manera hay que enfrentarla y que no sabemos cómo operar y ahí justamente hemos observado y aprendido que la escucha con Eros es relevante y por lo tanto sigue espacios en que aparecen los seres humanos y lo único que estamos pidiendo es que hablemos de verdad nomás y hablar de verdad significa entregarse y abrirse y abrir las conversaciones conmigo con el otro con la red en la que estamos en la colaboración y por qué no se colabora por qué no hay escucha con Eros por decir algo no está el otro o no se ve el sentido y está no sé si estaba anteriormente bueno las puntuaciones de poder como decía la Soli mucho de la relevancia jerárquica por decir algo del momento y bueno ahí vemos que se abre un espacio maravilloso o sea que no estaban y que puede transformación cambios desde ahí y de conservar ciertas cosas que están atesorables y que no las hemos desarrollado formado intervenido y tomar acción no sea en términos inactivos Katy bueno mi área de trabajo en la universidad de educación entonces todo esto yo lo he llevado a la formación inicial de profesores profes que que reciben esta formación ya cuando están estudiando pero cuando vamos a los colegios y bueno ahí volvió Ignacio Cayo con Ignacio tuvimos una experiencia él trabaja en un colegio en Maipú y estuvimos trabajando ahí con ellos el año pasado y fue muy interesante también lo que sucedió ahí ¿cuál es el punto de partida? esa era tu pregunta ¿por dónde se parte? ¿por dónde se parte el cleje? bueno Osvaldo lo ha dicho de alguna forma ¿no es cierto? se parte con el Eros pero se parte con el quiebre en el Eros cuando tenemos un dolor cuando hay una situación problema es porque ha habido una ruptura en el Eros y desde ahí partimos ¿qué te duele? ¿qué les duele? como colegio como escuela ¿cuál es el dolor que sienten? y esa pregunta fíjate es una pregunta emocional finalmente no es no es una pregunta racional o intelectual ¿no es cierto? ¿qué te duele? ¿qué te duele? ¿qué te duele a ti? ¿qué le duele al otro? etcétera y desde ahí empezamos a trabajar entonces conformamos este laboratorio donde todas las dimensiones del CLEGE trabajan simultáneamente no es una o después la otra trabajamos simultáneamente ¿no? a veces vamos a hacer algún énfasis en el lenguaje a veces vamos a hacer un énfasis en el silencio pero están todas entrelazadas entonces hemos desarrollado una metodología de trabajo con los grupos y con las organizaciones pero también esa metodología es particular a la situación situada ¿ok? o sea nosotros no tenemos metodologías universales así como que no hay como una cosa universal en que si te pasa esto vas a hacer esto otro no sino que escuchamos ¿paula? voy a la compu solo le mando y así hay un micrófono abierto parece sí sí ¿paula? pueden seguir nos ocupamos bueno pero entonces lo que decía lo que hacemos en ese sentido es un diseño nosotros a veces le hemos llamado como un diseño boutique en el sentido que atiende las necesidades particulares de esa organización buenísimo muchas gracias aquí todo este sector sur disponible juntamos las escuelas feliz feliz oye sector sur ¿sabes qué Katy me decía asociado a lo que decía la Solia una de las cosas también con la que comenzamos y que fue una experiencia no sé si está el Ignacio todavía por ahí o no aquí está bueno una de las cosas interesantes que hemos aprendido durante ese el espacio del aula de cómo llega un ser humano un niño un adolescente o un estudiante en la secundaria o incluso en la universidad nosotros todos los universidades hacíamos la misma pregunta incluso a los alto ejecutivos presidentes de la república y todo lo demás cómo llega un ser humano al aula y le preguntamos y anótalo por favor por el sucleje smooth y que de alguna manera el tejerreo han agarrado papa con el animómetro pero pero no es tanto eso sino que cómo opera el profesor cuando ve que viene un estudiante que no ha dormido bien no se ha alimentado bien que tiene con problemas familiares que realmente tiene que ir tuvimos una experiencia maravillosa de una profesora de matemática de cómo operar una aula en que realmente uno estaba dormido el otro no tenía nada que ver el otro se estaba viendo el celular pero fue maravilloso respecto al dolor mayor que hay hoy día en el aula es mirar el cliche smooth con que viene el estudiante o el niño a generar aprendizaje y sobre todo aprendizaje erótico entonces figurate lo distante que está ese profesor del aula que realmente está en tice pizarrón o powerpoint ni siquiera sabe mirar los cuerpecitos como por ejemplo tenía la Nuria respecto a cómo vino tú miras los cuerpos capturar de forma inmediata cómo están los cliche smooth de los seres humanos y quién está ávido al aprendizaje y quién no quién permite el aprendizaje o si prácticamente un cuerpo que está a lo mejor paralizado está en otra ¿cierto? y es cuando tenés 10, 20, 30, 40 estudiantes todos conchocando los cliche smooth entonces pucha que es difícil educar enseñar formar palabra clave que es el espacio de la vocación entonces uno de los comienzos interesantes es cómo venimos por ejemplo a esta sesión aquí aquí mismo cuál es nuestro estado de ánimo y qué significa nuestro cuerpecito en esta presencia para disponernos a escuchar a hablar o poner o atrever incluso a preguntar es parte de ese proceso maravilloso más aún nosotros el cliche smooth se inventó como como proceso de un fracaso de erradicar nuestra pobreza en nuestro país eso es más largo pero pero las pobrezas nuestras desde el cliche están asociados a a nuestros procesos psíquicos cotidianos entonces no es lo mismo estar contento alegre pleno a estar triste por una situación situada no tenemos la disposición al aprendizaje erótico en activo y eso ha sido cada vez más relevante y por eso también partimos por ese lado muchas gracias gracias nos queda la última pregunta de Ceti también de Chile Ceti si querés hola quería ando ando con un rollo dándome vuelta y por ahí se me cruzó una frase que dijeron que dijo Osvaldo que no tenía tanto que ver pero se me pegó desde ahí la pregunta y se me quedó así como no puedo salir de ella y tiene que ver con no sé los otros países pero una realidad muy chilena yo trabajo en el sector de salud en el área de la salud entonces mucha respuesta siempre muy correcta siempre hay que saber no puedes no saber no puedes permitirte no saber no puedes permitirte el fracaso no existe el fracaso no se habla del fracaso ningún médico va a decir no te puse mal te metí mal la jeringa la aguja sino que fuiste tú la que se movió tú eres la paciente tú tenés la culpa y en ese entorno como también del emprendimiento la innovación en salud estamos en un momento de un nivel de exitismo y uno lo único que ve un sistema de salud que vamos cada vez peor sin embargo estamos llenos solos de éxito yo tuve una experiencia que yo misma la defino como fracaso así como yo el año pasado me declaro fracasé hice una apuesta dije voy a hacer tales cosas me fui de un lugar a otro no sé qué nada resultó y como que y cuando digo no fracasé no lo digas así yo digo no si es que fracasé y mi cuerpo estaba como en una sensación de estado de lábil emocionalmente necesité estar mucho más tiempo acostada que en otros momentos o sea estaba muy golpeada y salí saliendo de eso y esa es mi mi pregunta como he reparado en que no existe hoy día el fracaso como o sea existe a lo que voy no está en las redes no está en las conversaciones linkedin es el festival del éxito parece que tenemos el mejor de los mundos instagram el mejor de los restaurantes y las vacaciones y como que entonces empecé a echar de menos con quienes hablar de fracaso también ¿dónde hablamos de fracaso? y mi pregunta ahora es Cleges y fracaso no sé mucho de Cleges aún pero ¿cómo es posible? después de esta hora no sabes oye ¿en qué parte estaba trabajando en la salud? he trabajado en consultorios hospitales y mi última pasada y la que salí el año pasado fue del ministerio del ministerio de salud como que lo que me pasa es que digo Cleges sin fracaso no es Cleges no es como en la poca comprensión que tengo pero ¿cuál es la necesidad que pasa con el fracaso en esta sociedad exitista más la chilena en la que vivimos? que no tengo la pregunta tan articulada como este punto específico pero es eso fracaso y Cleges y esta sociedad exitista ¿qué les pasa con eso? ¿qué piensan al respecto? ¿a dónde puedo mirar? sí yo no sé Soledad yo puedo decirte varias cosas bueno primero que primero que me da mucho sentido porque nuestro cuerpecito estuvo metido en la salud mucho rato y uno de nuestros seres humanos que acogió al Cleges de una manera brutal fue el ex ministro de salud que está afinado hace varios años digamos varios años pero él hizo un mono del Cleges de todo lo que significa desdoblar la complejidad de la salud desde las patologías pasando por los territorios pasando por los consultores que son como 1300 y tanto 222 hospitales todos quebrados con un problema de espera considerable y con todo lo que tú dices entrelazado en el día a día eso como la complejidad en la cual está metida la salud y tiene un bonito que lo puso al lado del presidente que fue algo muy impactante para nosotros desde ahí aprendimos varias cosas una es tratando responder con tu pregunta tiene que ver con la pregunta yo diría de la de la de la de la de la inicialmente o sea la palabra fracaso todavía no está por los paradigmas que venimos educacionalmente a nuestro juicio en que el Cleges está oculto y bueno lo que decíamos inicialmente el cuerpo no está de los seres humanos las emociones tampoco están desdeñadas están casi negadas para qué decir el eros y la mirada al otro tampoco no está entonces las rupturas cada vez mayores se tienen que precisar en las personas y en las interacciones y en las redes que que operamos entonces la palabra fracaso no está inyectada todavía en el sistema de aprendizaje y particularmente el sistema de aprendizaje erótico o el erótico aprendizaje y expresar eso como un espacio humano de ser vivo que el ser vivo como un ser humano se equivoca erramos es una ruptura tú tú no podés predecir situaciones de conducta humana en que es ahí donde se aparecen todas las construcciones o todas las contradicciones sobre todo los espacios de poder político sobre todo pero también tú lo podés ver en el cotidiano basta que te mirés y operís con otra persona y es inevitable el ser humano generar un espacio de situación conflictiva de ahí la relevancia que emerge este espacio como decía la EFI de aprendizaje erótico por eso que está emergiendo mira lo que estamos diciendo porque la cosa que está diciendo es súper simple es de afectividad de amor de escucha de sensualidad incluso de sexo pero tiene que ver con esta interacción que es simple sin embargo estamos construidos atrapados en este otro paradigma que tú mismo decías así que qué bien pero a mí lo que me me preocupa es que tener este atrevimiento o atreverse a fracasar es un espacio cada vez más importante pero también diseñar como decía la Sole anticiparse por prudencia bueno qué pasa así por ejemplo no es bueno que después de tu fracaso caigamos en las depresiones si son estado psíquico son plegesmuth porque nuestras expectativas no se cumplen entonces generamos esta diferencia que es la ruptura de los cuerpecitos y bueno nos podemos enfermar porque no está aleros por ahí podría decir pero mejor le dijo la Sole sí acotar brevemente Cecilia pero creo que tú cuando cuando inicias esto con una un comentario acerca de tu experiencia dices bueno yo fracasé y y el fracaso como que no se habla del fracaso cierto no aparece en las redes no están los medios en fin y efectivamente yo creo que hay un vacío enorme de levantar el fracaso como decía Osvaldo también como un sistema de aprendizaje pero creo que lo más a ver lo más grave tal vez para un ser humano es vivir en soledad el fracaso porque creo que ahí ahí es donde entra el eros equivocarnos no saber ser ignorantes es parte es parte de nuestra constitución humana no me las puedo saber todas no sé si esto es adecuado o no adecuado a la situación por lo tanto abrirme a la posibilidad del error o del fracaso es una posibilidad cierta pero yo diría que donde se nos produce como el gran dilema es cuando vivimos esa situación en absoluta soledad porque a las personas no les gusta hablar de esto es como que no se ve bien como tú decías hablamos de lo bien que nos va y que cuando nos equivocamos como que nos guardamos la equivocación para nosotros entonces andamos con esta sensación interna de que me equivoqué pero no tengo con quien compartir entonces yo creo que ahí está el dilema y de nuevo entonces llegamos al dolor ¿no es cierto? y que la única posibilidad de salir de ese dolor es abriéndonos a otros a otras cuando aparece el eros y por eso que el eros es tan espectacular mira hay un hay un filósofo que seguramente ustedes lo han escuchado que habla de la agonía del eros y el eros está agónico en nuestra sociedad precisamente por lo que tú has dicho porque vivimos todas las situaciones en soledad entonces estos espacios donde tenemos la posibilidad de compartir conversaciones de abrir los temas de atrevernos con nosotros de generarnos ciertos vínculos con las personas pertenencias etcétera son cada vez más relevantes tener ritos es cada vez más relevante eso a veces no logramos ver el vínculo entre estos espacios y la salud mental por ejemplo súper relevante en educación son fundamentales ¿no es cierto? Katy Ignacio ahí los dos abocados a la educación todos los días son muy relevantes entonces necesitamos una educación diferente donde el espacio sea un espacio emocional también decir ¿no es cierto? que los seres humanos somos seres emocionales pero también somos pensantes lo primero que aparece es la emoción pero luego viene la posibilidad de también reflexionar sobre aquello entonces esos son los énfasis que hoy día creo que tienen que tener la educación para atrevernos atrevernos a mostrarnos atrevernos a expresar lo que nos sucede y no andar con este dolorcillo como digo ahí en solitario creo que ese es el caldo de cultivo para muchas de las enfermedades que hoy día observamos solamente lo último voy a decirte que por no haber tomado cleges pero ya lo tendremos con Seba oye mira nosotros vemos que esta herramienta inventada tiene mucha potencia en particularmente esta situación situada porque vemos la palabra inmunidad en tu cuerpo ya no es lo mismo que yo te diga ahí va la chechi la fracasada como una construcción lingüística y que alguna vez te niego en términos de lo que es el paradigma tradicional a decir a ver Osvaldo ya por qué está imitiendo este lenguaje tan poco erótico conmigo y le ponía el cuerpo a enfrentarlo y ya cambia la conversación en términos de tener una educación de inyectar distinciones en el cleges ante una situación situada como esa entonces yo si te digo tú a lo mejor no podrías haber hecho esta pregunta si hubieses estado en estas distinciones del cleges respecto a quién dice que la chechi fracasaba y cómo la chechi el cuerpo de la chechi reacciona interactúa respecto a esa situación situada porque cualquiera persona te puede aniquilar porque tiene lenguaje o tiene cleges te fijas y te puede torturar y tú te puedes deprimir y realmente como dice la Sola estás sola y a lo mejor no tenés qué tipo de herramientas nosotros hablamos del jiu-jitsu del cleges digamos pues es como un espacio de autodefensa personal si tú lo quieres pero que son distinciones educacionales respecto a situaciones problemas muchas gracias gracias y por esa pregunta también bueno y con esta última pregunta cerramos el encuentro de hoy de interacción y de preguntas queríamos proponerle nosotros ahora en breve vamos a cerrar la grabación y luego vamos a mandar un menti de resonancias para que también ustedes se lleven pero bueno queríamos cerrar la grabación primero pero antes queríamos compartirles si ustedes están circulando ahora en este momento laboratorio metodologías de trabajo que donde los podemos encontrar como hacer una reciprocidad de trabajo de donde podemos para que quede la grabación donde encontrar los donde consultar con ustedes si quieren pasar ahora un email o redes sociales de interacción para que ya quede grabado oye Ignacio quiere decir algo ahí veo que levanta la mano yo voy a escribir mi correo y si querés decirlo también en audio por favor para que quede en la grabación ¿sí? ok dale Ignacio después lo digo entonces sí primero gracias gracias a todos y a todas gracias Osvaldo y a Soledad que comenzamos a danzar juntos el año pasado y agradezarnos en el aprendizaje que que ha sido muy muy significativo entonces por eso llegué a este Jarrés gracias Osvaldo y a y a Soledad sí yo creo que es un proceso súper significativo que se vive en la escuela al menos donde estamos nosotros incertos ha sido un choque de paradigma el choque cleje versus paradigma tradicional academicista que está en este colegio ha sido muy fuerte muy duro pero sí logramos generar un cambio en los cuerpos yo creo que las distintas acciones que hicimos como colegio el año pasado con Osvaldo fue muy significativo en en los docentes de séptimo a cuarto medio profesor es jefe donde quisimos incorporar la importancia de la gestión socioemocional y cómo resuelve el conflicto no hacerse de HW como decía Osvaldo que era una cultura instalada en esta en esta institución en esta comunidad educativa y creo que es una oportunidad que se abre al menos como herramienta como tecnología conversamos harto debatimos harto tuvimos hartos puntos de vista de aprendizaje mutuo y eso yo creo que es un choque paradigma muy fuerte que creo que eso erotiza este proceso genera estos cambios estos sentidos donde uno se da cuenta que cuando un docente o un ser humano dentro del aula mira los cuerpos de sus estudiantes o mira los cuerpos de las personas que están en ese espacio educativo genera cambios y creo que la herramienta entrega ese proceso para fomentar los cambios progresivos con sentido en el mediano y largo plazo entonces de mi parte muy agradecido de Osvaldo y de Soledad porque claramente abrieron ahí un espacio de aprendizaje muy 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 fuerte y que es necesario posicionar esta herramienta esta tecnología en la escuela en la política educativa porque se necesita se necesita este enfoque hoy nuestros niños niñas y adolescentes requieren que los escuchemos con Eros requieren que los incorporemos en los procesos de aprendizaje ponerlos en el centro y creo que esta herramienta tiene esa facultad tiene esa esa facilidad y esas herramientas para posicionar a los estudiantes en el centro y con los educadores y educadoras aprendiendo esta herramienta que nosotros al menos la fuimos apropiando y tomándola el año pasado y este año se está tratando de implementar progresivamente ha sido un tremendo desafío y enriquecedor hemos visto cambio importante María José que actualmente está con nosotros en el colegio la escucha con Eros que hemos fomentado cada vez los estudiantes se acercan más abren más estos canales de comunicación conmigo con profesores que de alguna forma han tomado esta herramienta la escucha con Eros la escucha activa es fundamental yo creo que es una herramienta que abre canales y que al menos a nosotros como comunidad escolar fue un tremendo aporte estamos ahí remando estamos luchando contra los paradigmas tradicionales claramente pero estamos cada vez posicionando aún más la importancia de la gestión socioemocional la importancia de los cuerpos el lenguaje las emociones la historia de los niños y ni adolescente como escuchamos que también fue un desafío yo recuerdo ahí los role plays que vivimos de educadores representando sus dolores entonces cada vez veo esos videos y los analizo digo para allá hay que seguir apuntando Sole y Osvaldo creo que hay un tremendo aporte agradecer a ambos y a su equipo porque claramente en esta comunidad escolar fue súper significativo y estamos tratando de ir remando juntos para este proceso de cambio de paradigma eso muy breve gracias gracias Ignacio gracias no te habíamos escuchado signos que bueno gracias hermoso gracias por tu testimonio también y para que quede también registrado gracias por traerlo entonces querés decir vos mencionar tu email Sole o querés que lo diga yo como quieras no mi correo es el correo de la universidad universidad santiago maria.saavedra.u arroba usach.cl está en el chat es con dos a Saavedra sí así que quien quiera es encantada de contestar sus correos perfecto y también tenemos ahora en el chat el el menti perdón para que puedan dejar también sus resonancias para seguir interactuando ahora vamos a cerrar la grabación si ustedes quieren decir algo para cerrar y luego vamos a despedirnos más informal ¿sí? no sé si quieren decir algo para cerrar la grabación te escuchamos Mabaldo ah sí yo quiero expresar mi correo mi correo es osvaldogarcia.de osvaldogarcia.de todos juntos osvaldogarcia.de de dedo la pura lecha de arroba gmail.com y este es el mail de la boutique como dice la suerte de la boutique Cigar que es un centro internacional que gatilla la acción reflexiva que tiene como 30 años en laboratorio ginecológico educacional en pura experiencia digamos de interacción con los seres humanos osvaldogarcia.de arroba gmail.com sería interesante porque yo te decía que sería bueno que leyeran los papers agresivamente empieza una aventura de traer los papers que están dando la vuelta para afuera de Chile que están todos en inglés pero ahora vamos a empezar a ponerlos en castellano y sería re bueno que generaran provocativas preguntas respecto a los papers y ver también la posibilidad de que hagamos algo si el CEA se atreve ¿cuál es? Perfecto oye bueno por mi parte súper agradecida de sus preguntas nos encantan las preguntas en realidad porque son las preguntas las que más nos abren a repensar cosas ¿no es cierto? a imaginarnos nos iluminan también muchísimo para lo que hacemos así que muchísimas gracias por este espacio por tenerlos y tenerlas a todas acá y por este reencuentro también con varias personas me ha encantado verles así que muchas gracias bueno desde la escuela de Tejerrez de 2024 de este año ha sido un honor compartir con ustedes con su sencillez su profundidad y todo su recorrido creo que es un contacto muy humano el que generan y ya eso en sí mismo es transformador así que se los agradecemos hay una canción en las investigaciones hay una canción que apareció en las investigaciones que hice que es amo ver el clejes que la pueden encontrar en YouTube y creo que me parecía la que íbamos a poner como para cerrar pero bueno estamos pasados de tiempo pero bueno creo que cada uno en su casa puede poner a mover el cleje a mover el cleje y mandarle energía a Soledad y Osvaldo en retribución de todo su tiempo maravilloso ahora cortamos la grabación y seguimos con una pequeña interacción para cerrar si les parece bien a ver el cleje pero no no en su casa como para cerrar